Vamos a seguir con un tema importante, que es de muy frecuente consulta, que es el tema de la enfermedad del gato, que le llama a la gente, y que es una zona óseo, o sea, que contagia a las personas, ¿verdad? Y es la toxoplasmosis. Bueno, antes que nada, primero quisiera también decir que, bueno, hoy nos hemos enterado del fallecimiento de Omar Gutiérrez, que es un amigo de siempre de la veterinaria, tanto él como su familia, y por eso queríamos, de parte de Alejandro y de la veterinaria en sí, queríamos dar un fuerte abrazo, sobre todo a la familia, y bueno, que estamos con ellos, y bueno, en este momento tan difícil, ¿está? Más que nada eso. Bueno, y este, bueno, la enfermedad del gato, vamos a armar la charla, vamos a hacer una charla informativa para quitar miedos, para explicar lo que es, y entendible, ¿está? Ah, o sea, que de repente algunas cosas técnicas no van a estar demasiado profundizadas, pero para que sea de mayor entendimiento. Está muy bien. Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria, ¿está? La enfermedad parasitaria, este, que es un agente, se llama ubicuo, o sea, que está en todas partes, como muchos parásitos, tiene varias formas de presentación, tiene una parte que son oquistes, que viene a ser como un huevo, este, el agente se llama toxoplasma bondi, ¿está? Es un protozoario del género coccidia, o sea, tiene parentesco con el resto de las coccidias. Este, los huevos se llaman oquistes, ¿está? Y es la forma que se encuentra en el medio ambiente, ¿está? El medio ambiente puede ser la tierra, el agua, entonces, por lo tanto, es considerado una infección hídrica, o sea, que contagio que se transmite a través del agua, que a veces todos nos olvidamos del agua con los contagios. Y, este, y por eso tanto los campos, las verduras, los animales, es parásito de todos los animales de sangre caliente, ¿está? Entonces, se puede encontrar en el ganado, en las vacas, en los cerdos, ¿está? Y, este, el huésped definitivo, o sea, donde desarrolla todo su ciclo, es el gato, la familia Felidae, y entonces, en el gato se produce la reproducción sexuada. Eso significa que el gato es el que lo disemina y el que lo esparce por todos lados y hace que exista en el medio, ¿está? Lo que esparce, básicamente, son estos ooquistes, ¿está? Entonces, esos ooquistes pueden ser ingeridos por otros animales, ¿está? Y pasa a formar parte de otra etapa, que son los taquizoiditos, se llama un nombre medio difícil, que eso significa que es una reproducción proliferativa dentro del organismo del huésped, se disemina por otro tipo de reproducción que no es sexuada, en forma rápida, ¿está? Y eso, después que ingresa, se transforma en la tercera forma en la que podemos encontrar el parásito, que es el bradisoito, 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 que es más lento. Entonces, eso queda como un quiste tisular, o sea, los tejidos quedan quistados, ¿está? Eso es a grandes rasgos, así, para más o menos presentarnos a un microorganismo que tiene varias presentaciones. Ya, claro. El tema del ciclo que ya estamos hablando, por ejemplo, podemos decir que el gato se puede contagiar al comer carne cruda, de cualquier tipo, cuando le cortamos un pedacito de carne, músculo, no a las vísceras, que nos estamos acostumbrados a decirle que los perros no comen vísceras, carne muscular, o cuando caza, cuando caza pajaritos, cuando caza un ratoncito, también se contagia, y ahí se presenta la infección del agente, el huésped definitivo, que es el gato. Esta, este, o sea, cuando él ingiere, puede contagiarse de los huevos del ambiente o de los quistes tisulares. Sí. ¿Está? El tiempo que desarrolla la enfermedad va a variar, depende de lo que se coma. ¿Está? Entonces, puede comerse un quiste, va a demorar la cantidad de días, más o menos entre 30, 48, 60 días, depende de cómo sea, depende del estado inmunitario que tenga el gato, de la edad también, si es más joven porque tiene un estado inmunitario menor, si está cursando alguna enfermedad, de sus características propias, individuales, verdad, genéticas, entonces le afecta más o menos, y de otras características del propio, del tiempo, de demore, de la cantidad de carga que asimile, bueno, eso es lo que va a ser lo que se llama el periodo prepatente, entre que lo ingiere y elimina huevos. ¿Está? El ganado y todo lo demás también se contagian de la misma manera, pero no se contagian, por ejemplo, los herbívoros se contagian de los oquistes, porque no comen animales, no comen músculos. Sí. Los carnívoros sí se contagian también de quistes y de huevos, de las dos formas. ¿Está? Dentro de estos que se contagian estamos nosotros, como animal de sangre caliente también nos contagiamos de la misma manera, de huevos o de quistes. Después vamos a desarrollar bien la prevención y entonces vamos a hablar más de esto. La prevalencia. La prevalencia es la cantidad de animales que están enfermos o que presentan al parásito. En los gatos puede ser muy alta, sobre todo en los países nuestros, sudamericanos, la prevalencia es mayor, de repente en otras sociedades no es tanta. ¿Está? Porque los gatos en estas sociedades tienen una vida más libre, cazan más, andan más en los techos o tienen campos, jardines, lo que sé, y entonces tienen más posibilidad de contagio. Entonces puede variar de acuerdo al país en un 60%, en un 80% de los gatos que presentan la parásito. Que tengan la parásito, si no quiere decir que tengan la enfermedad. Sí. ¿Está? Sí. O sea, un gato puede estrenar normal. ¿Y acá en Uruguay más o menos cuánto es? ¿Se tiene un dato? Y en Uruguay debe rondarlo el 60%, pero los estudios tienen que ser bastante frecuentes para saberlo y no es una cosa que se haga frecuentemente. Todos los días, claro. Pero sí, se estudia la enfermedad y ahí tenemos, en nuestra facultad de veterinaria tenemos eminencias en el tema, como el Dr. Freire, que siempre es muy nombrado y que ha estudiado en profundidad. Y incluso ha venido a San José a dar charlas para médicos, para los profesionales en general. Sí. Porque es una enfermedad que es muy atendible en cuanto a la salud humana. O sea, tiene un impacto importante en la salud humana. Pero nosotros lo que queremos es quitar el miedo al gato, que en realidad no es tan así. No deberíamos tenerle miedo. Sí, sí. Sin saber lo que es. Claro. Bueno, entonces, por ejemplo, para medir la carga, para tener una idea de la carga de parásitos que pueda tener determinados campos, a veces se le hacen estudios, por ejemplo, a las aves, a las gallinas. Entonces, como ellas se pueden contagiar comiendo o picando la tierra, midiendo la cantidad de aves que tiene en el parásito, la prevalencia nos puede dar una idea de la cantidad de oquistes que hay en ese lugar. Entonces, puede llegar incluso en algunos países al 65% de las aves también tener parásitos de este tipo, o sea, de toxoplasmosis. Sí. Bueno. Este, lo que, entonces, quiero que quede claro es que tenemos parásitos en el huésped definitivo, los gatos, donde se produce la reparación sexuada, los huéspedes intermediarios y el ambiente. Entonces, son los tres factores que vamos a ver funcionando. Los parásitos son ingeridos, los jugos digestivos lo atacan, y de ahí pasan a través de la sangre y la linfa hacia los tejidos. Sí. El toxoplasma tiene afinidad específica por los tejidos cerebrales y musculares. O sea, después que ingresa a la sangre o la linfa, se va a dirigir a esos lugares preferentemente. Cuando va avanzando, empieza a ser atacado por el sistema inmune de los animales, o sea, tanto celular como humoral, y entonces lo va deteniendo, pero no totalmente. Entonces, cuando llega, se divide un poquito más y después se empieza a tranquilizar, digamos, porque el organismo lo contiene, y ahí se forman los quistes que contienen a estos que llamamos bradisoditos que son más tranquilos. Más lentos. Justamente. Eso se queda ahí. Entonces, el animalito puede, o la persona, puede desarrollar síntomas o no. Puede quedarse ahí tranquilito, quieto. Esperando, puede reactivarse. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, si el gato tiene una enfermedad que le baje las defensas, Entonces, puede activarse, transformarse en una forma más activa, infectar rápidamente y producir una enfermedad clínica. Entonces, eso pasa, por ejemplo, si nosotros estamos medicando a un animal, por ejemplo, con un inmunosupresor, como corticoides, tanto le puede pasar a un gato, como a un perro, como a otro animal, podemos reactivar esta enfermedad que estaba ahí subclínica, si no lo tenemos en cuenta, puede despertarse. También, si el animal cursa una enfermedad inmunosupresora, como puede ser, por ejemplo, en el gato, la inmunodeficiencia felina, la leucemia felina, puede ser también un gato joven, o que tenga algún otro tipo de trastorno, que haga que esto se despierte y lo invada. Porque en realidad está bajándole las barreras defensivas. Sí, sí. Bueno, después que tenemos esto así, tenemos también los que se van al cerebro. Cuando se van al cerebro, depende de dónde vayan la sintomatología que van a dar. Dentro de la parte neurológica, más allá del cerebro en sí, podemos tener también parácticos que se van a la retina y a los ojos, a la vista. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener dificultad de visión, podemos tener, que eso también se ve en las personas, por eso es importante la prevención de la enfermedad. Claro. Se puede ver en los perros, los gatos lo padecen, síntomas oculares. Y en el cerebro podemos tener dificultad en el aprendizaje, convulsiones, problemas del movimiento, o sea, todo lo que puede ser un síntoma neurológico, ¿no? Y por ejemplo, es interesante que, por ejemplo, las ratas y ratones también les pasa, y también el microorganismo va al cerebro. Y entonces, lo curioso es que lo que hace este parásito es dejar a las ratas y ratones como más inofensivos frente al ataque del gato, porque no son tan inteligentes como para escaparse del gato. O sea, el parásito hace eso también para procrearse, para poder difundirse más. Está claro. Entonces, es más proclive la rata infectada a que el gato la case. Claro. Y sigue el ciclo. Exacto. Bueno, entonces, hablando de la sintomatología, tenemos que hablar que en algunos casos, cuando el animal tiene bajas defensas, se produce la enfermedad clínica. La enfermedad clínica en los gatos se presenta como cuadros neurológicos, respiratorios, una neumonía. El neurológico en el gato, gato, precisamente no es tan importante. Sí tiene una fiebre persistente, o sea, que no la medicamos y no sale del problema el gato. Siempre tiene, toma temperaturas, tiene fiebre, tiene fiebre. O tiene una temperatura muy alta, tiene una bronconeumonía importante, puede tener diarreas persistentes, compromisos gastrointentinales, hígado, problemas hepáticos, diarrea persistente. Es muy frecuente de ver en la clínica gatitos, porque es muy de los gatitos chiquitos, o sea, porque los gatitos chiquitos tienen menos defensa. Sí, sí. Y cuando ingieren, enseguida los ataca porque ellos por más que quieran no pueden defenderse tanto como un adulto, ¿no? Una diarrea que a pesar de toda la medicación, el tratamiento, el cambio de dieta permanece, ¿está? Importante, líquida, de unos 15 días y que no podemos controlar y que sigue. Y sin embargo está bien el gatito, o sea, no manifiesta una enfermedad. Este gato no está enfermo, pero no le puedo sacar esta diarrea. Claro. ¿Está? Entonces, si nosotros, por ejemplo, le hacemos un estudio copriológico a ese gato, de repente vemos los clásicos coccidios, que son en realidad toxoplasma en este caso, se puede tipificar también. Y bueno, dando la medicación adecuada se puede controlar. Sí, sí. Pero si hablando de una enfermedad reactivada o de un gato con baja deficiencia, una enfermedad más complicada, tiene todo esto de la bronconeumonía, la fiebre. Sí. Y hay medicación, se puede hacer medicación y se puede controlar. ¿Está? Distintas drogas, lindamicina, bueno, y otras que también se usan en humanos, que también se usan. Yo la medicación la voy a dejar para la parte de veterinaria, de colegas, porque las personas no tienen por qué manejarla, que sería más complicado. ¿Está? Este, bueno, en este caso, en lo que nos compete, que trabajamos con mascotas, vamos a hablar de perros y de gatos, ¿no? Los perros también se contagian, de la misma manera. Se pueden contagiar ingiriendo los huevos del ambiente, ¿está? Que es más difícil en un perro y se pueden contagiar comiendo carne. Sí, sí. Carne cruda. Entonces, a veces cuando nosotros les decimos a las personas, no les dé chulas crudas a los perros, está bien, pero es para otro parásito. Claro. ¿Está? Hablando, estamos hablando en Uruguay de tenía quinococos, que está hidrático, ¿verdad? Básicamente. Pero también al comer una carne cruda se contagian de este parásito. Y este parásito puede pasar que lo ingieran, se vaya la sangre, se inquiste y el perro no tenga nada, ¿está? O pueden ser esos perros que tienen convulsiones, que la gente dice tiene epilepsia, y en realidad lo que tiene es una parasitosis. Claro. Que está alojada en el cerebro y que le está produciendo esto, ¿está? O puede pasar que un perro, perdón, que estaba siempre bien y que de repente tiene una alergia, le hacemos un tratamiento inmunosupresor con corticoides y se nos destapa una miocitis importante o otro tipo de presentación de la toxoplasmosis que tenía allí. Claro, claro. Estaba allí dormida. Estaba dormida y la despertamos nosotros por curar otra cosa. Sí, sí. ¿Está? Entonces esas cosas hay que manejarlas y tenerlas en cuenta. Claro. Otra cosa importante, curiosa, pero rara, o sea, no es que se haga todo el tiempo. Esta enfermedad también se puede contagiar por trasplante, por ejemplo, trasplante de riñón, que en los perros se puede hacer un trasplante de riñón. Entonces si nosotros tomamos un perro que tiene toxoplasma ahí y que tenía el parásito y se lo ponemos a uno que no lo tiene, como le damos también una terapia inmunosupresora para el rechazo de ese trasplante, para que no lo tenga, y se nos hace una toxoplasmosis activa también complicada. Bueno, eso es curioso, no es muy habitual, pero puede pasar. Puede pasar. ¿Está? Una cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, básicamente sería esta la enfermedad del gato. Bien, bien. Y ahora vamos, para no hacerlo tan largo, a lo que hablamos en sí de la enfermedad. Lo que sí quiero dejar claro es que tiene una sintomatología que tienen que llevar al veterinario para que lo atienda, tanto al gato como al perro, y que es una posibilidad, y que tiene un tratamiento. El diagnóstico generalmente es serológico, ¿está? O sea, se saca sangre, se hace un diagnóstico, y se puede llegar también con el coproparasitario que recién nombré, y se hace un tratamiento y se puede controlar. Este, el tema de cómo hacemos el control de la enfermedad para la vida con las personas. Sí. Que es lo que a mí más me interesaba en este momento, desmitificar. Sí, sí. Que vengan a la veterinaria clientas nuestras que están embarazadas o que piensan tener niños, y que la familia, los amigos, le dicen, ¡ay, vos tenés gato, tenés cuidado, qué horrible, que te vas a contagiar! Y bueno, está. Siempre. Entonces, la consulta es, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago con el gato? Todo eso. Sí, sí. En principio, estamos hablando de un parásito, ¿está? Entonces, no es como un virus que uno lo toca y ya se enferma, ¿no? Entonces, uno tiene que tener un contacto estrecho y hay medidas para cuidarse. Este, cuando el gato enfermo despide los odoquistes, son 15, 30 días en toda la vida del gato. Porque después ya el gato, con sus defensas, lo enquista. ¿Está? Se va a los tejidos y se enquista. Entonces, esa fase sexuada que se libera por la materia fecal son 15, 20 días, ¿está? No más. Y eso tiene que tener el gato una diarrea, ¿está? O está raro, ¿está? Y después se le pasa. Si ese gato está eliminando odoquistes, esos odoquistes se hacen infectantes, o sea, se hacen contaminantes en 36, 48 horas, ¿está? Entonces, en ese tiempo, nosotros tenemos que hacer, ¿qué? Eliminar la materia fecal. Claro, claro. Si nosotros sacamos la materia fecal antes de que se haga infectante, teóricamente no nos vamos a contaminar. También, como los gatos tienen el hábito de acicalarse, o sea, se lamen, se limpian, ellos eliminan esa materia fecal infectante de su pelo. Entonces, no es tan importante el contagio por tocar un gato. Sí, sí, está claro. Nosotros los veterinarios lo que decimos es que los gatos de la casa es muy difícil que nos contagien. O sea, no hay que tenerle miedo a nuestro gatito. Sí. Como medida de precaución esa, eliminar la materia fecal, no bien la vemos en el primer día, digamos, no inmediato, si uno no está en la casa, pero en el primer día sacarla, mantener el arenero limpio. Segundo, alimentar a nuestro gato con comida, puede ser comerciales, pero no con carne cruda. ¿Está? Sí, sí. Para matar los quistes del músculo de cualquier animal, que nosotros le demos la carne al gato, sea ovino, vacuno, cerdo, un método muy eficaz es el congelamiento. Congelar la carne previamente a un freezer, menos 12, por ahí, o más, por supuesto, mata el quiste. Los quistes de tu zona más se mueren. Entonces, esa carne ya no va a infectar. Entonces, de repente, después se la puede dar cruda. Sí, sí. ¿Está? Como medida de manejo, porque si el gato no come cocida, que los que tenemos gatos sabemos que a veces es imposible alimentar a un gato con lo que uno quiere, ellos comen lo que ellos quieren. Este, bueno, por lo menos la congelamos previamente. Este, y evitar el vagabundeo para que no, es difícil. Sí. Para que no casen, para que no se contagien con el agua de otros lados, ¿verdad? Sí, sí. Y, este, y bueno, y mantenerlos sanos, limpios, acicalados, tal. O sea, en general, el gato se controla esa manera. Sí, sí. Son más o menos medidas sencillas. Sencillas de manejo de nuestro animal, nuestro gatito. Nuestros gatos, gatas. Este, el tema de la prevención de las personas. Bueno, nosotros, propietarios responsables, tenemos un gatito que no tiene. Pero nosotros no estamos libres de contagiarnos. ¿Por qué? Porque como una parasitosis que se transmite a través del agua, también tenemos que tomar muchas precauciones. Por ejemplo, a una mujer embarazada, o que está a punto de embarazarse, o que pensó tener un niño. Si ella, en su juventud, tuvo gatos, o se contaminó de otra manera con la toxoplasmosis, y cursó una enfermedad que a veces es una enfermedad leve, como le dije, que no da síntomas la mayor parte de las veces, puede haber tenido como una gripe, que en realidad le dolieron un poco los músculos, las articulaciones, tuvo fiebre. Y eso, en realidad, fue una toxoplasmosis, y ni se preocupó. Si tiene el parásito enquistado, está vacunada. Tiene defensas y protege a su futuro niño y no va a enfermarlo. ¿Está? Está claro. Este, eso se llama premunición. O sea, porque no es una vacuna, es una inmunidad por presencia del parásito en el organismo. ¿Está? Nadie quiere enfermarse para proteger a nadie, pero bueno, es una cuestión que es así. Por eso, la consulta con los ginecólogos y los análisis que hacen previos para ver si ya lo tiene, si está aguda, lo que sea, son muy importantes. Porque lo más problemático es la infección aguda durante el embarazo. Y durante el embarazo de las personas, en el primer trimestre, el desarrollo embrionario es el peor. ¿Está? Pero en todo el embarazo no es deseable porque puede traer consecuencias serias. ¿Está? Entonces, los diagnósticos precoces de las infecciones son importantes, ¿está? De este tipo parasitario. Sí, sí. Entonces, si tenemos una madre que ya está inmune, no tiene tanto problema. Pero si no está inmune, tiene que tener bastante cuidado. ¿Pero con qué tiene que tener cuidado? Por ejemplo, la tierra. Nosotros hacemos jardinería sin guantes. Ahí puede haber oquistes porque puede haber gatos. Puede haber gatos del vecino, igual, que elimina oquistes y el agua de lluvia lo trae a mi jardín. Que uno nunca cuenta con eso, pero tengo todo bien en casa, pero llega. Este, también con las verduras. Yo puedo lavar mal las verduras, las hortalizas y ahí había gatos en la quinta o vinieron de otro lado, defecaron, contaminaron el ambiente y hay que lavarlas muy bien. Este, lavarlas muy bien significa bajo el chorro de la ganilla fuerte. No ponerlas en agua y un chorrito de hipoclorito. Eso no sirve para nada. Los desinfectantes no matan el parásito. Eso es importante. Pues la gente que le echa esto, que le echa lo otro, que una gotita de aquí y de allá, no. Chorro de agua que elimine por barrido los quistes. Está claro. ¿Está? Este, también, como medio de manejo, no manipular carne cruda. Si estoy haciendo una hamburguesa y estoy fumando o me como algo con la mano sucia, me estoy ingiriendo los quistes tisulares que tenía la carne cruda. Sí. Entonces, la embarazada no debería manipular la carne cruda, debería lavarse bien las manos. Y otra cosa importante, las tablas de cocina, que no todos lo hacemos, que deberíamos tener tablas para la carne. Y no mezclar la misma tabla que tiene rendijas, que tiene... Sí, sí. Con la de verdura, con la de otro tipo de alimentos, ¿verdad? Porque podemos transmitir mecánicamente parásitos. Sí, sí. Se debe una tabla utilizarla solamente para... Y sería lo ideal, tener la tabla de la carne, es para la carne y solamente para eso. Y solamente, ¿está? Capaz que es un extremo, pero es una medida que se puede tomar. No, bueno, pero en definitiva, en función de las consecuencias... Y sobre todo, cuando hay niños pequeñitos, que son también, que tienen menos inmunidad y también pueden viajar a estos parásitos, alojarse. Que es muy preocupante a los oculistas por el tema del oftalmólogo, por la retina, todo eso es importante. Y bueno, ni que hablar a las personas embarazadas. Este, o sea, la carne con los vegetales crudos no es una buena combinación, ¿está? Sí, sí. De ningún tipo de punto de vista. Este, la higiene, por lo tanto, es fundamental. Después, bueno, un poco lo que ya hablamos de manejar la materia fecal de los gatos, de tener los gatos, pero básicamente los chacinados, tener cuidado con... Hay restaurantes que tienen platos, por ejemplo, el carpaccio, que es carne cruda, cortada finita, toda preparada, pero ahí hay... Puede haber parasitosis, que es muy frecuente en otros países, en Europa, que en Francia, por ejemplo, se contagian mucho porque son muy adictos a comer este tipo de preparaciones. Este, también la jardinería. Entonces, aumenta la prevalencia en las personas. Y por supuesto, cuando como en otro lado, que no es mi casa, ya no sé cómo lavaron las cosas. Sí, sí, está claro. Hay que tener confianza al lugar donde uno va. Sí, sí. ¿Está? Es importantísimo. Fundamental. Y, básicamente, también el agua. Hay gatos que a veces contaminan, caminan por los techos los gatos, entonces pueden contaminar un tanque de agua con la materia fecal. O sea, la materia fecal que contamina es sólo la del gato. Sí, sí. No ningún otro animal. Ningún otro animal. La materia fecal que me tengo que cuidar es la del gato. La del gato. Y después de 36 horas de puesta. Exacto. O 48, ¿está? De hecha la materia. Este, y esto puede contaminar cursos de agua, tanques de agua, techos, entonces el tema de los aljibes, de los pozos de agua, ¿verdad? Que puede filtrar y llegar a las fuentes de agua que uno se olvida a veces, ¿está? Entonces, teniendo esas precauciones, uno no tiene por qué contagiarse, ¿está? Nosotros, por ejemplo, como veterinarias, cuando nos embarazamos eran negativas. A pesar de atender gatos enfermos, con medidas de manejo de higiene, no se contagian, ¿está? Está claro. Pero las niñas chicas que tuvieron gatos, que pudieron estar enfermas, protegen a sus bebés cuando se embarazan. Eso también lo quiero dejar claro. Sí, sí. O sea, que cuando hay un embarazo en la familia no hay por qué echar al gato en el caso. Está claro. Sin duda. Básicamente sería eso. Una buena conclusión. Está bueno. Muy bien, Lidia. No sé si quedamos más o menos claros, si hay alguna duda. Sí, sí, creo que sí, creo que sí, digamos. Sería eso, cortito. Me parece que sí, bien instructivo y bueno, sacando algunos miedos como tú decías al comienzo. Lidia, gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a usted. Bueno, nos encontramos contigo o con Alejandro, con algunos de los dos, la próxima semana. Lo otro que quería decir es invitarlo, porque ya que estamos en la semana de la feria. Exacto, estar en la feria del libro el viernes con una actividad. Claro, no quería dejar el sábado. El sábado, el sábado. El sábado. El sábado. A las 20 horas, tenemos en la carpa de la palabra, a la arqueóloga Elizabeth O'Neiga, y vamos a estar nosotros también, hablando sobre los mitos y creencias sobre los gatos, y va a estar muy lindo, muy interesante, va a haber algunos regalitos. Bueno. Y bueno, va a estar lindo, que nos acompañen.